Hola, bueno, sí, sí, oigan, hoy voy a grabar todo lo que hago durante el día, ahorita son las 8 de la mañana, no, 9 de la mañana porque hoy día entra a las 9, o sea, todo este mes va a estar entrando a las 9, no sé por qué, no me acuerdo bien por qué, entonces les voy a grabar todo mi día. O por lo menos todo lo que voy a ir haciendo, bueno, les voy a grabar. Por lo pronto me voy a tomar mi café con mi taza despostillada y mi torta de tamal que me compré, este es mandado que tengo que acomodar y ni les enseño la casa porque Bruno no fue a la escuela, va a jugar a Xbox un rato. Tengo un montón de ropa acá y tengo un cochinero en el cuarto de los niños porque las camas sin hacer y bueno, en la cocina, tin, 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 un buen demandado también por lavar y por entonces me tengo que apurar para dejar todo esto como nuevo. Lo que pasa es que ayer fue fin de semana, entonces, pues entonces nosotros, este, mi esposo me llevó por mandado, que es más fácil que él me lleve por el mandado y ya era tarde noche y ya todo se quedó así, entonces, y el control. Entonces, ya todo se quedó así y hoy tengo que ordenar. Ya más o menos ordené porque estaba peor, pero, este, pues al ratito voy a, ahorita les voy a grabar todo lo que voy a hacer. También tengo tarea por hacer y tengo muchas cosas pendientes, pero me voy a apurar súper extremamente y va a ser un día súper productivo. ¡Suscríbete al canal! 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 Este es color como nude, crudo, así bien padre. Más que nude, es un color crudo. Y este otro, yo creo que hoy me voy a hacer las uñas porque miren qué horror. Y tampoco no quiero que se me rompan, como que este es el largo, perfecto. Y este otro como para de ahorita de otoño, un cafecito hermoso, como también como café chocolate hermoso. Es exacto el tono de la tapa. De hecho, ayer los estaba abriendo y me estaban diciendo, Señora, no se puede abrir y yo, ay, perdón. Están bien padres, miren. Aquí está Bruno, que no fue a la escuela. Estoy viendo rebelde y voy ya a hacer la sala. Voy a limpiar todos los zapatos, que hay un buen de zapatos tirados. ¡Gracias! 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 Me traje de la escuela Lía porque vomito. La maestra me dijo que estaba bien, o sea, que se sentía bien en la escuela. Pero yo me la quise traer para que no... Sí, mi amor, tal vez no te cayeron bien algo ayer. Y ya mejor quise ir por ella para estarla checando. Ahorita le voy a hacer un tecito de manzanilla. Y que le caiga así como que la manzanilla desinfecta. Entonces le voy a hacer el tecito para que le caiga bien en su pancita. Y como que le quite lo malo que tenga en su pancita. Y como que le pueda ayudar a trabajarla. Y pues me voy a seguir apurando. Ya está aquí tranquilita, van a ver Sonic. Ya no les grabé nada, pero... Porque se me acabó la pila, pero ya limpié la estufa. Lavé los trastes. Y ahorita voy a hacer la comida, voy a hacer un caldito de pollo. Lavé poquitos trastes, eran como nomás los del desayuno. Pero sí era un buen de verdura y un buen de fruta. También ya hice el que hacer. Me falta doblar la tonelada de ropa que tengo. Porque literal fue la que lavó ayer mi esposo. No sé si les dije, pero bueno. La lavó ayer él. Y es una tonelada de ropa. Me dijo, no manches, es un bueno. Quiero que la laves tú. Entonces él se levantó súper mega temprano. Y la lavó. Y yo me quedé dormida. Y ya después se fue a jugar. Y este... Pues bueno, ya ahorita voy. Ya acabé de trapear todo bien bonito. Hacer todo el quehacer. Las niñas pues ya fui por Daira. Y voy a hacer el caldito de pollo. Y limpio con este. Es un limpiador de ecolosia. Y aunque no tiene un color así que digas, ay, se ve que huele rico. Se ve que huele rico. Pues es amarillito, ¿no? Como raro. Pero es porque es natural. Y deja un aroma como a lavanda bebé. Riquísimo. Me encanta limpiar con este. Aparte que es desinfectante. Sí está un poquito carito. Pero unas gotitas. Y... O sea, está cara la botella. Pero unas gotitas hacen que ese atomizador me dure. O sea, que nomás... En un atomizador. De que este es como de... Un menos de medio litro. Dure... Creo que nada más se le ponen como 30 gotas. Entonces dura bastante y huele potente. Este... Y luego aparte este atomizador como que tira en spray, miren. Como así. Como que rocía todo así y bien delicioso. Pero bueno, le voy a echar unas zanahorias al caldo. Unas calabazas. Unos chayotes. Varias cosas. Y pues bueno, a comenzar. Y bueno, mientras pelo las verduras y pico y todo. Les quería decir que hoy para mí no fue un muy buen día. Este... La verdad no me siento con mucho ánimo. Este... De hacer muchas cosas. Por mí, mira. Me quedo acostada. Por mí casi siempre me quedo acostada. Ay no. Pero, este... Me busco una cosa que me impulse a terminar mis actividades. Y a lo mejor les comparto esto porque a lo mejor les sirve a ustedes este... Este pequeño... Este pequeño motivo. Por ejemplo. Yo me compré... Ah, pues sí les enseñé mis geles. Entonces, yo tengo que hacer hoy tarea. Quiero ver una clase. Y es una materia. Ya cambié. Es una materia que me gusta mucho. Y... Pues, este... He estado tomando como... Apuntes y así. Porque estudiar en línea es muy... Muy... Autodidacta. O sea, tú tienes que... Como nomás te dan como la guía. Y tú tienes que investigar por tu cuenta. Leer, hacer apuntes. No sé. Es diferente. Muy diferente. A estudiar la universidad presencial. Este... Entonces... Sí es muy distinto. Y me gusta. Como me gusta mucho la carrera. Pues me gusta mucho investigar. Muchas cosas. Yo ya las había investigado por mi cuenta. Obviamente, pues como les digo. Te dan la guía, ¿no? Y quiero hacer eso de la escuela. Que me emociona también. Mucho, 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 mucho. Y también quiero hacerme las uñas. Y esas dos cositas son las que hacen que me anime en el día. Entonces, pues la verdad, a veces son pequeñas cosas las que nos pueden dar el impulso para no estar acostados o para no estar tristeando o para no estar sobrepensando. Cosas que no podemos solucionar. Y este... Yo tenía hace rato muchísima ansiedad. Me dio una taquicardia muy fuerte. Que hasta me estaba dando tos de tanta presión en el pecho. Pero, este... Pues ya me activé. Como también ocupar tu mente en otras cosas. A veces a mí me cuesta mucho trabajo hasta decidir pararme. O sea, a veces me cuesta hasta como una hora decidir pararme. Pero luego me activo demasiado y en una hora acabo todo lo que tengo que hacer. Porque no quiero estar así. Yo literalmente, de verdad, yo no quiero estar así. No quiero estar así. Me lo repito, me lo repito, me lo repito. Y ahí siento que en algún momento sí cambia la química de tu cerebro. De tanto que te estás... O diciendo que sí o no. Una decisión puede tomar que el resto de tu día sea una basura. O que sea un día muy chido. Entonces, pues, yo quiero que hoy sea un día muy chido. Hay días que no puedo... Por más que lo intento, no puedo decidir que el día sea muy padre. Y me quedo sin hacer nada. Pero no es porque me sienta bien. Es porque me siento mal. Solamente un día en la semana. El otro día que ya tenía muchos años, yo creo. Años, muchos años. Es más, no recuerdo el día que me quedé así. Nomás porque lo decidí. Este... Me quedé... No hice nada, no hice qué hacer, no hice nada. Este... No lavé ropa, no lavé... Nada más lavé los trastes. E hice de comer. Pero no hice qué hacer, no hice nada. Pero porque me sentía bien. Pero no quise hacerlo. Es la única vez que lo he hecho. Porque me siento bien y dije... Pero de ahí me cuesta mucho trabajo a veces sentirme bien. Y todo, 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 todo el apoyo lo tengo de mi esposo. Porque él siempre me está marcando. Siempre me dice lo que sabe que me anima. Me hace reír mucho. Y yo sé que lo hace por... Porque sabe que yo necesito como otro tipo de funcionamiento. O sea... Yo funciono diferente ahí. En las personas, de verdad, que las personas que somos neurodivergentes, somos muy distintos al resto de las demás personas. O sea, literalmente, nuestro cerebro no prende de algunas cosas y no puede hacer unas funciones. Aunque te digan... Ay, pues tú puedes, hazlo. No se puede. O sea, simplemente de ahí no está prendiendo mi cerebro. ¿Cómo le hago? Entonces, hay diferentes técnicas que podemos utilizar. Y que nos ayudan. Simplemente hablar de esto me da ansiedad. De verdad, o sea, me genera no poder ni siquiera como respirar bien. Pero, pues sí, eso me sucedió el día de hoy y les quería contar también. Tengo muchas cosas que hacer. Como les decía, doblar una tonelada de ropa. Hacerlo de la escuela. Y me quiero hacer las uñas. También los niños tienen que hacer tarea. Y tengo que ver que alisten sus cosas para mañana. Y que se metan a bañar. Eso es lo que tengo que hacer hoy. Pero sí lo voy a alcanzar a hacer. Sé que sí lo voy a alcanzar a hacer. Ahorita voy a hacer esta riquísima comida de un caldito. Quería hacer como un caldito nomás de pollo. Pero le voy a hacer como un caldito tlalpeño. Así con arrocito. Como un poquito picosito. Le voy a agregar un poquito de chipotle. Y para que quede así como un poquito picosito. Y con este frío, no hombre, riquísimo. Y también a mí me eleva mucho la dopamina comer cosas ricas. La dopamina en mí no funciona igual que en las personas normales. Entonces yo la tengo que buscar con ciertas cosas. Y también soy muy difícil con los alimentos y con las texturas. Con algunos sonidos me lastiman demasiado, demasiado, demasiado la cabeza. Entonces, no, no puedo, no puedo. Me generan que me suden las manos. Y siempre he sido así desde niña. Siempre he sido así desde que soy una niña. Mira, me acuerdo que yo antes estaba así con mi vaso. Cuando llegaba luego de la escuela, mamá me sirvió un vaso de agua. Y yo estaba así con mi vaso y me decía, mamá, ¿por qué dejaste mojado el vaso? Y yo así, ¿de qué? Y veía el vaso y estaba sudando de que me sudaban las manos. Y en la prepa una amiga, una amiga, me hacía burla porque me sudaban mucho las manos y me decía que le daba asco y así. Y yo decía, chale. Pero bueno, este, de ahí en fuera, ¿qué le estaba diciendo? Este, de ahí en fuera, pues sí, funcionamos diferente. Y yo tengo que buscar la dopamina con alimentos. Yo siempre intento comer cosas que me generen algo rico porque si no, no, la dopamina, como les digo, no funciona igual en mí. Este, y al rato, en la noche, se me antoja que mi esposo y yo comamos también algo rico como para seguir funcionando bien. Entonces, como que todo eso me hace ilusión y eso hace que mi día como que vaya girando y como que engranando chido. Entonces, como les digo, si tienen un hijo así o ustedes son así, pues yo nada más les doy algunos tips. Y creo que eso también les puede funcionar a las personas que son neurotípicas. Que buscar como dopamina en ciertas cosas, en música. Hay veces que yo también precisamente también pongo música por eso. Hay veces que la música me genera demasiada ansiedad y tengo que tener todo en silencio. Este, no me gusta tener nada prendido. Hay veces que me genera mucho, o sea, demasiada, o sea, cuando estoy hablando de ansiedad, estoy hablando de ansiedad, en serio. O sea, yo me saco sangre de tanto que me rasco. No puedo respirar. Tengo que llorar mucho. O sea, sí es un problema así como raro, ¿no? Este, pero también como les había comentado en un video, aceptarme como soy, como que digo, ya estoy bien, funciono así. Y como les digo, también el tema de la regulación con el apoyo que tengo con mi esposo, que me regula mucho también, pues también es una súper ayuda. O sea, una súper ayuda. O sea, yo creo que si yo soy la persona así, una persona neurodivergente muy raro, muy raros que somos las personas que somos así. Y se nos nota mucho y se nos nota enseguida. Una persona neurotípica, mi esposo es la persona neurotípica más normal que existe. O sea, más tranquila, más así pacífica, menos explosiva. O sea, mi esposo para que explote con algo, o sea, es extremadamente difícil, pero extremadamente difícil. O sea, yo nunca lo he visto explotar de una forma fea. O sea, y obviamente pues sí se enoja, sí le molestan ciertas cosas, pero una explosión, o sea, no me la imaginé en él. Y he visto que hay cosas como del trabajo así, que de repente le dan con mucho coraje, pero él de todas maneras ni explota, ni habla feo. O sea, tiene demasiada inteligencia emocional ese hombre. Y hombre guapo esculpido por los dioses, pero entonces pues por eso como que es mi equilibrio, me regula y me sabe decir cosas que me ayudan a decir, ¿a poco sí le puedo hacer así? Y pues ya. Entonces, bueno, déjenle hecho las verduras, ahora sí que las verduras al caldo. Ya terminé toda la ropa de los niños. Obviamente la nuestra la terminé y la fui metiendo a su lugar, pero la de ellos pues ya quedó. Ya nada más voy a acomodar la cama porque si era un buen, y ahorita pues ya la tengo que ordenar en su lugar, pero ya quedó. El celdeo es súper nublado y el caldito ya va quedando bien delicioso. Eso no le eché mucho chipotle, de hecho ni siquiera pintó el caldito porque pues los niños van a comer. Pero pues picocito sabrosito que pique, pero no pique tanto porque pues por ellos. Pero está quedando bien rico.